No, pero no era tan alto cilindro Pero una GS de 125 Pero se supone que si él coge para arriba No alcanzamos a ver como Mejor por la parte de atrás No, miren, siguen Aquí para abajo cogen Si ven que ese es el mandel Que estaba parado ahí Y el man está ahí campaneando Si ven que el man ahí salió como Ahí yo le digo, el señor es el seguida El señor viene a golpear El seguida El man se muta ¿Se supone? No Ah, se supone que el señor es el señor ¿Se supone que el señor es el señor?